Al inaugurar la quinta edición de los Clubes de Ciencia 2021, el director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Enciso, destacó el impacto de esta estrategia educativa que trae a la entidad los conocimientos más avanzados para promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud. Ante decenas de bachilleres que este verano participan en la segunda versión virtual de los Clubes de Ciencia, enfatizó que la meta se alcanzará gracias a las disposiciones de las y los becarios en el extranjero para compartir sus conocimientos adquiridos en los posgrados que realizan en Francia, Suiza, Reino Unido y Países Bajos. Como parte del programa de bacheo permanente ejecutado por la Dirección de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Guadalupe que preside César Artemio González Navarro intervino cinco privadas cuyas peticiones de intervención databa de varias administraciones atrás. Fueron las privadas Valle Frío, Valle Verde, Valle Grande, Valle Alto y Valle Seco, todas de las colonias Valle I, que colinda con la Condesa y Bonito Pueblo, las que se reencarpetaron en beneficio de los vecinos del lugar. El Grupo Modelo presentó resultados positivos del programa Intervención basada en entrevista motivacional, el cual se ejecutó en el marco de Zacatecas Ciudad Modelo, proyecto insignia de AB INVE para promover el consumo responsable de alcohol y que estuvo dirigido a jóvenes de nivel preparatorio en Zacatecas, entre ellos los que forman parte del Bachillerato General Policial. El programa de intervención tiene por objetivo retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol, así como disminuir la cantidad y frecuencia a través de pláticas con facilitadores capacitados, psicólogos y psicólogas. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la contratación de prestadoras y prestadores de servicios eventuales para proceso electoral 2020-2021 en diversas áreas de la autoridad administrativa electoral local, con el objeto de cumplir con las actividades relativas a proceso electoral. Cabe señalar que el pasado 7 de septiembre de 2020 inició el proceso electoral 2020-2021 para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los integrantes de los 58 ayuntamientos que conforman la entidad.